Hoy 2 de noviembre la iglesia conmemora la fiesta de los fieles difuntos. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la iglesia, orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio. Muchos hombres y mujeres de toda clase y condición que nos han precedido han llegado ya al cielo por nuestras oraciones. Esa multitud innumerable es para nosotros ejemplo, ya que ellos pasaron por todas las vicisitudes de la vida y fueron fieles a Dios en esas circunstancias. También acudimos a su poderosa intercesión ante Dios. Cuando los celebramos recordamos la santidad a la que todos estamos llamados. San Gregorio narra dos hechos interesantes. El primero que él ofreció 30 misas por el alma de un difunto y después el muerto se le apareció en sueños a darle las gracias porque por esas misas había logrado salir del purgatorio. Y el segundo que un día estando celebrando la misa elevó San Gregorio la santa hostia y se quedó con ella en lo alto por mucho tiempo. Sus ayudantes le preguntaron el motivo por el cual se había quedado tanto tiempo con la hostia elevada y le respondió Es que vi que mientras ofrecía la santa hostia a Dios descansaban las benditas almas del purgatorio. A San Agustín le preguntaron ¿Cuánto rezarán por mí cuando yo me haya muerto? Y él le respondió Eso depende de cuánto rezas tú por los difuntos porque el Evangelio dice que la medida que cada uno emplea para dar a los demás esa medida se empleará para darle a él. ¿Vamos a rezar más por los difuntos? ¿Vamos a ofrecer por ellos misas, comuniones, ayuda a los pobres y otras buenas obras? Los muertos no vienen a espantar a nadie pero sí rezan y obtienen favores a favor de los que rezan por ellos. San Agustín nos decía Una flor sobre su tumba se marchita Una lágrima sobre su recuerdo se evapora Una oración por su alma la recibe Dios La oración por su alma la recibe Dios CC por Antarctica Films Argentina